en el video de hoy vamos a ver como tener permisos root para luego poder instalar la camara de google pixel y asi aprovechar todas sus funciones este tutorial lo voy a hacer con el xiaomi mia 2 pero gran parte de la explicacion puede valer para otros dispositivos pero si vas a hacer el tutorial con otro telefono deberemos usar los archivos especificos para ese telefono bien lo primero de todo vamos a habilitar las opciones de desarrollador asi que entramos en los ajustes informacion del telefono y pulsamos 7 veces sobre el numero de compilacion hasta que nos aparezca el aviso de que ya tenemos activa esta opcion entramos en esta nueva opcion y vamos a activar dos opciones una es el desbloqueo oem es decir el desbloqueo del bootloader y luego activamos la depuracion usb antes de continuar os advierto de que desbloquear el bootloader implica perder todas las aplicaciones y fotos del telefono asi que hace una copia de seguridad antes de continuar ahora vamos a apagar el telefono y lo iniciamos en modo bootloader que se entra pulsando power y volumen menos a la vez antes de conectarlo al pc vamos a instalar este driver que dejare en la descripcion del video asi que lo instalamos pulsando en todo yes instalamos desde la ventana emergente y listo ahora se os debe crear una carpeta en la raiz del disco duro que se llama adb asi que entramos en el administrador de tareas y ejecutamos una nueva tarea que se llama cmd es decir la ventana de comandos tecleamos cd dos puntos y luego de nuevo cd dos puntos y por ultimo cd adb y ya estariamos en la consola de comandos dentro de la carpeta adb ahora si conectamos el telefono al pc y escribimos fastboot device y nos debe aparecer un numero de identificador del telefono asi que eso significa que esta todo correcto entonces tecleamos fastboot oem unlock y al pulsar en intro el telefono nos muestra dos opciones elegimos la de abajo usando las teclas volumen y confirmamos con el boton power como ya dije esto borra el telefono y es lo que esta haciendo ahora mismo borrar todos nuestros datos que tengamos en el telefono ahora vamos a conceder permisos root con magisk lo primero que vamos a hacer es ir a ajustes informacion del telefono y vamos a memorizar la version de software que en este caso termina en odi mife y unos numeros que pone v9610 entramos en google y ponemos rom seguido de lo que nos aparece los ajustes y nos lleva a una web oficial de xiaomi para descargar este software asi que lo descargamos mientras se descarga este archivo que es enorme podemos mientras descargar magisk manager que nos va a hacer falta luego y lo instalamos y lo dejamos asi el archivo de la rom esta comprimido en formato tgz asi que debemos descargar esta aplicacion desde google play para abrir el archivo y descomprimirlo asi que pulsamos sobre el archivo y nos abre la aplicacion y realmente no es necesario descomprimirlo entero sino que vamos a imajes y hacemos pulsacion larga sobre el archivo boot pulsamos en copiar y luego lo pegamos en la misma carpeta download y esperamos a que termine y listo ahora vamos a parchear el archivo boot asi que nos vamos a magisk manager pulsamos en instalar y luego en parcheo de la imagen boot y buscamos el archivo boot que acabamos de extraer que esta en la carpeta dobloa con este paso lo que estamos haciendo es modificar el inicio del telefono para que una vez que flasheemos este archivo arranque el telefono con permisos root bien ya ha terminado y vemos que nos ha puesto el archivo en la misma carpeta download y se llama patched boot img conectamos el telefono al pc para transferir archivos y vamos a situar este archivo modificado en la carpeta adb ahora volvemos a reiniciar el telefono en modo fastboot y volvemos a teclear el comando fastboot device y vemos que esta correcto nos detecta el telefono asi que procedemos con el siguiente comando que es fastboot boot budget boot img que es el nombre del archivo boot modificado al hacer esto no estamos instalando nada simplemente le decimos al telefono que inicie con un boot modificado asi que tendremos permisos root pero solo en este inicio del telefono asi que nos vamos a magisk manager y volvemos a pulsar en instalar luego instalacion directa y ahora si que estamos flasheando el archivo boot modificado y tendremos permisos root aunque reiniciemos bien ahora instalamos build prop editor y concedemos permisos root pues ya tenemos root y vamos a agregar una linea asi que buscamos un espacio vacio y ponemos la linea que estais viendo en pantalla guardamos los cambios y reiniciamos instalamos el archivo de la camara que lo dejare en la descripcion del video y ya tendriamos nuestra camara de google la camara tiene un monton de opciones tiene hasta opciones de desarrollador dentro de los ajustes de la camara y un monton de parametros de configuracion que daria para otro video bueno pues este seria el video de configuracion para tener este pedazo de camara de google yo me despido hasta un proximo video hasta pronto